Este es un corte informativo de Collito Noticias. El gobierno mexicano ha fallado en garantizar la seguridad al interior de los planteles escolares. Al día, ¿un niño es abusado sexualmente en escuelas? Asesinan a Soraya Zamora, Lady Pestañas, activista y excandidata a la alcaldía de Poza Rica. También era operadora de Adán Augusto López. Se recupera 4.6% el ingreso de los hogares en México. Tras el impacto de la pandemia, afirma el Inegi. Se incendia el templo de Buda más grande del mundo, esto en China. No se registraron víctimas mortales ni personas heridas. El actor Kevin Spacey, famoso por la serie House of Cards, es absuelto de los cargos de agresión sexual en un tribunal de Londres. Donald Trump enfrentaría pronto otra acusación criminal por acciones contra elecciones en el 2020. Para Collito Noticias, Adrián Cobos.